Todo en el mundo de los negocios se traduce en data, y saber interpretarla hace la diferencia. Por eso nuestra visión de futuro nos llevó a crear la carrera de Ingeniería de la Información, con una metodología que hoy más que nunca se adapta a los desafíos de la era digital. Te invitamos a ver Crónicas de la Facultad de Ingeniería. Capítulo 3. La familia se expande. Ingeniería de la Información. Ingeniería de la Información es una carrera que va a cumplir el próximo año, 10 años, acá en la Universidad del Pacífico, y básicamente la carrera de Ingeniería de la Información consiste en que los egresados son expertos, son especialistas en la transformación de datos en conocimiento, para que con ese conocimiento se puedan tomar mejores decisiones, y con esas decisiones se pueda generar un valor adicional a las organizaciones. Pueden ser organizaciones privadas, pueden ser organizaciones públicas. Esa es la idea. Si lo queremos resumir, es transformar datos en conocimiento para una mejor toma de decisiones. Yo recibí el encargo de la Universidad de Servicio de Cana de esta carrera en enero del 2015, y una de las principales necesidades que pensamos que eran prioritarias en ese momento era la contratación de profesores con doctorado que viniesen de universidades extranjeras y que tuviesen conexiones en diferentes universidades. Por ejemplo, vino Cristian de Corea, aportando una serie de conocimientos de redes a la facultad. Vinieron profesores que habían estudiado en Francia, que habían estudiado en Brasil, con conexiones en diferentes tópicos. Yo estaba ya en quinto de media y llegó, digamos, el medio año, y yo no tenía un plan súper claro de qué es lo que quería estudiar, pero sí tenía bastante claro que yo quería dedicarme a todo lo que era el rubro de las empresas, los negocios. Así que, bueno, comencé a buscar carreras en la Universidad del Pacífico hasta que llegué a la charla vocacional de Ingeniería de la Información. Y bueno, ahí el profesor que estaba dando la charla en esa época lo describió como un mundo, algo que era muy nuevo, que quedaban muchísimas cosas por descubrir. Y un tema también bastante interactivo entre los profesores y los alumnos. Había muchas ganas de hacer colaboración, investigación, y justamente de poder ser aquellos agentes que pudieran apoyar estas nuevas iniciativas y estos nuevos proyectos que estaban entrando ya a la industria en ese momento. Los ingenieros de la información, gracias a todas las herramientas que son capaces de manejar, se han convertido en verdaderos científicos de datos globales. Sus decisiones innovadoras se sustentan en la realidad y por eso son un factor de cambio de gran valor dentro de las organizaciones. La universidad también tiene experiencia en una malla, digamos, actualizada del plan de estudios. Nosotros estamos en la tercera malla del plan de estudios, lo cual nos permite darnos cuenta y hacer los ajustes necesarios para que el alumno esté preparado a los nuevos desafíos que le espera. También tenemos muchos convenios internacionales, entre ellos, por ejemplo, los alumnos tienen la oportunidad de poder obtener el doble grado con la Universidad de Londres, lo cual les permite también tener una visión mucho más, digamos, enfocada a la parte de innovación y a la parte de negocio. Como científico de datos global, mi primera responsabilidad es justamente supervisar y apoyar cualquier iniciativa de inteligencia artificial que se tenga dentro de la organización y, bueno, lo que esto conlleva a poder construir modelos analíticos, hacer también su despliegue, ya sea de manera local, en la nube, y justamente asegurar esta fluidez, esta automatización de los procesos y que todo caiga directamente a los sistemas de manera ordenada. Pero, más que nada, el foco principal está en poder ayudar al negocio a tomar decisiones informadas. También trabajamos con el Media Lab, con el City Science Group, con el Andorra Innovation Hub, para, a través del Ministerio de Educación de Andorra, hacer pasantías de investigación para nuestros estudiantes en todas estas iniciativas que el gobierno de Andorra tenía en relación a ciudades inteligentes, el desarrollo de la innovación y la transformación digital en un país como es Andorra. También trabajamos con ICA, que es un laboratorio en la PUCI de Río, en donde mandamos estudiantes también a hacer pasantías de investigación para poder trabajar el tema de procesamiento de datos no distribuidos. Nos conectamos con un equipo de investigación que trabajaba, por ejemplo, el análisis del lenguaje natural para poder procesar historias clínicas. Entonces, vemos que es un amplio portafolio, en realidad, de iniciativas, de contenidos de esta carrera, lo que nos obligó a salir y conectarnos con equipos de investigación de otras partes del mundo y enviar a nuestros estudiantes también para una formación más completa fuera de las aulas. Cuando la data se transforma en conocimiento y el conocimiento en acción, el resultado es el éxito. Sigue con nosotros, nos vemos en el siguiente capítulo.